El Gobierno tantea el cese de Paz Esteban. La directora del CNI está en el punto de mira debido a que los últimos meses no han sido nada fáciles para ella. Tras las últimas noticias de la utilización del programa informático de espionaje Pegasus contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha echado más leña al fuego sobre Paz Esteban. A ello se suma que tiene una mala relación con los países musulmanes y el espionaje no le ha venido nada bien ya que ha puesto la palabra cese en la boca de más de uno dentro del Ejecutivo.